La Mega de Fraile recibe el invierno en el escenario más caliente Sábado 24 de Julio Llega por primera vez a pedido de todos la diosa tropical que mueve a todo el país Rocío, Rocío, Dios Me cambias en la jugada, tu amor en la de la sanada Viní, sé, comí, sé, dormí, sé, te vas Rocío, Quiroz, en vivo Un show super completo con esas canciones que a vos te gustan En la juna es atrevida, mala gente porque Rocío, Quiroz Sábado 24 de Julio, como vos la querías, solo en la Mega de Fraile Pintado La magia está adentro, pedíase la tuya